buenos días bienvenidos a un nuevo blog hoy es el cumpleaños del príncipe de nuestro hogar esta mañana bueno hay dos hay dos vincent y oliver pero hoy le toca a oliver hola vincent entonces oliver vamos a verte miren esas camisas tie-dye esas camisas fueron las que hicimos en el lago que no las pudimos porque había que dejarlas dos días o un día por lo menos oye oliver y la de vincent déjame ver la tuya date la vuelta que linda quedó y la de papi papi no tiene y yo tengo la camisa de yomar si tengo la camisa de yo pero esta mañana fue muy bonito porque estaba bien bello con su pijama le dijimos que su cumpleaños él no lo sabía y de aquí está aquí oliver happy hoy cumple cinco años oliver mira que bien oliver tú pediste french toast yo te veo ahora escuchó que rico y ahora estamos aquí y tenemos una agenda llena así que síguenos en este vídeo va a estar súper divertido ya llegaste oliver salud papi donde oliver ahí este es uno de los lugares favoritos de los niños y de papi esto nos encanta ellos tienen papas fritas ilimitadas es como que lo grande de ellos y el sitio es así como que bien cool tiene un montón de cosas en el techo ok bueno vamos a ubicar oliver acaba de pedir unos mozzarella fries que esto está súper interesante y tú vas a probar el flow de los que hayan tenido ese flow escriban en los comentarios cuán rico es para que vincent lo lea dice ese es súper rico yo me lo probado sí sí o sea aquí no pero he probado un flot con rupia y 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 Feliz cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños querido cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz Estamos entregando la tarjeta, que no sé cómo se abre, la compramos, mire un tip, la comprenla en Sam's y tienen tarjeta de Sam's cuesta $37.50 y tiene el valor de $50 dólares, así que te ganas $12.50 en vez de pagar aquí el precio full. Y solo se está allá al lado. Exacto, aquí está, solo una hoy necesitamos. ¿Dónde está Oliver? ¡Oliver, mira! ¡Feliz cumpleaños, Oliver! Tienes una tarjeta de crédito gratis. ¡No, Shokie Cheese! Sí, así se hace Oliver. ¿Credit card? No, no, Shokie Cheese. Por eso fue que me la dio para atrás. ¡Oh, es un Shokie Cheese card! Sí, solo funciona aquí. ¡Oliver! ¡Mira, aquí está la tarjeta! ¡Oh, you can play! ¡Eso! ¡Oh, mira, Oliver! ¡Ah! ¡Oliver! ¡Ahí, muy bien! ¡Mirale! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, tenor! Y esa nena está muy grande para estar jugando aquí. Esta es la mejor maquinita que tienen aquí. Aquí fueron $19 dólares por 30 minutos. ¡Oh, cogiste un Marley! ¡Un Pez Globo! ¿Y qué más? ¡Uh, ahora se va a abrir eso! ¡No te salió, mi amor! ¡No! ¡Dame la tarjeta! Cuando eso se abre, ahí es que tenemos que darle. Están los tres jugando ahí, mira. ¡Qué bonito! ¡Oliver ese! ¿Cuál quieres jugar, Oliver? Este. ¿Quieres jugar aquí? ¡Sí! ¡Dale! ¡Oh, guau, Oliver! ¡Oh, guau, Oliver! ¡Me entiendo! ¡Oh, ahí van los plantas y los zombies! ¡Wow! ¡Dale, Oliver! ¡Hipana! ¡Chut! ¡Chut! ¡Ah, Oliver! ¡Ah, no he empezado ahora! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Mira, no ve muy bien, merrito! ¡Pero ahí está! ¡Dale, a los posazos! ¡Fíjense! 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 Hoy cumple 5 años, Oliver. Dale, Vincent, vamos a ver cómo tú lo haces. ¡Wow! Súper bien, Vincent. Es porque yo ve, tú haces el club. ¡Oh, miren esa concentración! Oliver, mira cómo tu hermano juega. ¡Wow! Este juego es el favorito de todos. ¡Oh, miren, miren, miren al otro lado! Aquí, aquí. En el otro. Ahí. ¡Qué tanto impulso, mira! Dice, ¡wow! ¡Pero Oliver! Ahí está papi salvando el juego. ¡Wow! 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 ¡Estoy impresionada! ¡Wow! ¡Casi hago este! ¡No! ¡Pues llevarle 5 años! ¡Es adiante! Ahora Jomar se va a tener que esconder porque lo van a querer contratar para este juego. ¡Ya me diste! ¡Sí, ya me diste! ¡Wow! ¡Eso, Vincent! Ahí viene. ¡Vengan a mí! ¡Ya va a estar! ¡Eso, mami! Ahí va. ¡No! 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 ¡Sí, hiciste una! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Ok, todo tiene... ¡Eso tiene una historia! ¡Dale, apunta, apunta! No puedo tirar bien Oh, yo no sé que estoy haciendo eso Por la operación Voy a parar Dale tú papi, dale tú Ahí va Yomar a salvar el juego Otra vez, dos segundos Dos segundos Yo no hice uno Yo no hice uno Lo hiciste bien Yo hice no, nada Nada Todo el día tengo este hombro bien malo No sé por qué, pero está mal No es porque esté jugando Y estoy dando una excusa Wow, Vincent ¡Brutal! ¡Dale, Vincent! ¡Muy bien! Vamos a ver qué puntuación le está haciendo a Isa Es medio afloja Oh, no Nice, nice Ok Eso Y dicen 17,000 Y mami, 11,000 Oh, oh Oh, la voy a meter allí Oh, casi Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Lo estás patiando! ¡Muy bien! ¡Ahora métete en la boca del tiburón! ¡Brinca! ¡Oh! ¡Que incin busy!! Vamos a entrar ahora a Publix a buscar tu bizcocho de cumpleaños Estamos llegando, Jomar se fue a buscar un pan y vamos nosotros aquí Ya Oliver vio algo y parece que entiende que es el día de su cumpleaños Me miró como que lo puedo tener, ¿verdad? Oliver, ¿te gusta el popcorn? Sí Sí Escoge uno, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Ese? Ese es bien grande, Oliver, se nos va a quedar en la casa Yo creo que ese era bueno que este Pero tú eres igual que él, ese es igual de grande, Vincent Tiene que hacer uno un poco más pequeño Oh, miren acá, acá hay una área que está congelada pero también Mira estos de acá, Oliver Como este Están bien grandes Es que estos son bien grandes también Déjame ver estos aquí, miren Miren estos de acá, es un fútbol Una bola de fútbol Sí, pero Oliver no le gusta el fútbol No, no, no Ese Ese, ok Mira qué bonito Está precioso Me encanta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dollar, Skittles Mmm Lucho 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 Están en las cajas Están en las cajas Escoge uno Pick one I want ten ¿Quieres ese? El del 10 Este, ¿verdad? Este Ah, ese Este Oliver salió con el globito Que bello Cruza papi Que por aquí pasan carros No viene ninguno Pero Qué lindo Nosotros de la manera que celebramos los cumpleaños Realmente preferimos tener experiencias que regalos Aunque pensamos mañana llevarlo a Target Para que les coja un regalo Pero son más experiencias que cosas materiales Hoy es tu cumpleaños Y yo tengo una idea Que cada uno de nosotros Diga una cualidad de Oliver que nos guste Oh, qué bonito Pues Oliver A mí me gusta Que tienes un bebé bien dulce Y que de momento sales y me das un abrazo Y me aprietas bien duro Con esos bracitos chiquititos Porque eres pequeñito todavía Y eso me quita todo Me deja sin palabras Me deja Guau Dale en 20 besos a Isa Ok, yo quiero decirle Oliver Que Oliver es bien simpático Él es un niño que siempre está contento Que siempre está feliz Que no importa la situación en la que estemos Él siempre está Feliz como un niño Y él es así Y él no cambia Y siempre ha sido así Bueno, no desde que nació Pero desde que tiene su forma o estilo de ser Oh, yo estoy feliz Estoy feliz cuando él estaba Born Y cuando yo le vi Yo tenía joy en mi corazón Tenía alegría en su corazón Tenía gozo Gozo Cuando lo vio Sí Y Oliver es bien amigo de Vincent Ellos son mejores amigos Siempre están juntos Oh, agüita para Oliver Pero sí que ellos son bien amigos Y en verdad que se llevan súper bien Ellos juegan juntos siempre Como hacen homeschooling Pues entonces Siempre están juntos Y ellos siempre están felices y contentos Y yo hoy Facebook me recordó Tres fotografías de cuando Oliver nació Y Oliver era un bebé bien grande Él nació pesando 9 libras con 10 onzas Nació a las 4 y 10 de la mañana Una semana antes Y una semana antes Gracias a Dios Bueno, ya basta de hablar Vamos a prender estas velas Cumpleaños feliz Estoy mal de la garganta ¿Viste en casa? ¿Cuánto es mi edición? ¿Hay que encerla sola en inglés? Ok Happy birthday to you No, yo sé en español Estoy haciendo stories aquí Ajá, pues en español Vamos Ok Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Véntele tú un poco, papi Cuéntale, me llamo Cumpleaños 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 feliz Cumpleaños feliz Happy birthday to you Happy birthday to you To you, to you, to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you ủבר Have you been happy to do for a while Happy birthday to you Happy birthday to you Aufайs 啊 ¡Qué perfección de corte! ¡Uy! Se ve rico. Los bizcochos de Pulik son buenos. A Jomar le encantan. Son muy buenos. Especialmente los de buttercream. Ahí vas a probar. ¡Oh, oh! Gracias, Oliver. Me encanta, Oliver, que me has invitado a comer en el día de tu cumpleaños. ¡Oh, ahora entiendo! ¡Mmm! ¡Oh, Vincent! ¿Cómo está eso? ¡Mmm! Eso es bueno. Cuando los niños no hablan, es que es bueno. ¡Qué rico! Está buenísimo. Para completar el cumpleaños de Oliver, vamos a ir ahora a Five Below para que Oliver escoja lo que quiera. Pues vamos a entrar. Gracias, mi amor. ¡Oliver! ¡Ay, Oliver! Eso va... ¡Ay, ok! ¿Qué te puedo decir? ¡Dale! ¿Qué es eso? Un hot dog. Pero... ¡Ah! Ok, cógelo. Ya tenemos una pistola. Ya tenemos. Esa no, esa no. Tenemos como cuatro, mi amor, de agua. Ok. Oliver está antojado de eso. Vamos a ver si en el camino se le olvida. Aquí tienes una sección de dulces que tú llenas la bolsita. Por ahí tienes una bolsita. Y puedes escoger diez por un dólar. Y entonces, esta es la variedad de dulces que tiene. ¿Te gusta el gatito? ¡Qué lindo! Vamos a ver acá. ¡Qué lindo el gatito! ¿Y qué tiene? Vamos a ver. Es como dulce. Sí. ¿Tú quieres eso? Este no. ¡Ay, qué bueno! Ok. Ok. Echa eso en el carrito. Muy bien. Ok. ¡Sí! ¡Sí! Mira, un dinosaurio. ¡Wow! Es red and black. ¡Y black! A ver a tus pesas. ¡Mira! La pesa que pueden usar ahora. De una libra. ¡Oh! Yo quiero una. ¡Muy bien! ¡Ese te gusta! Sí, para que yo puedo jugarlo pieno. ¡Oh! Ok. Pero que salga como remixed. Muy bien. Como así. Eso es, Vincent. ¡Cógelo! ¡Aquí hay más! Pero yo no quiero una... ¡No! No, no lo tires. Y yo me he quedado sin voz. De ayer para hoy. Yo me he quedado... Estoy mejor. Pero estaba fatal en la noche. ¡Mira a Mario! ¡Wow! ¿A ti te gusta Mario? ¡A ti te gusta Mario! ¿Te gusta ese? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Cool! ¿Quieres uno, Oliver? Sí. ¿Cuál quieres? Aquí tenemos a Mario y a Vincent. Eso no. ¡No pica a Mario! ¡No pica a Mario! ¡Mira Joshi! ¡I want Minecraft Steve! ¡Oh! ¿Quieres Steve de Minecraft? ¿Quieres Steve de Minecraft? ¿Pues quieres Steve? ¡I want Minecraft Steve! Ok. ¡Échalo, Oliver! ¡Happy birthday, Oliver! ¡Yay! ¡Mira! ¡Es un chili! ¡Yo sabía que eso te iba a gustar! ¡Es un pepper! ¡Es un pepper! ¿Es un pepper? ¡Es un pepper! ¡Es un pepper! ¡Es un pepper! ¡No! ¡Es como un juguete! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ok! ¡Es a diantre! ¡Está suelto! ¡Está suelto! ¡Oh! 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 Oliver, hay que decirle gracias a abuelo Arturo y abuelita Evelyn. ¿Oíste? Oliver, dile gracias abuela y abuelo Arturo y abuelita Evelyn. ¡Gracias! Hasta aquí vamos a dejar este video. Esperamos que les haya gustado. Para nosotros es un video muy especial. Cada vez que uno de nuestros hijos cumple años... ¡Ay, lloremos! Ya yo lloré. Ya está grande, Oliver. Tiene 5 años. Estamos bien contentos. Oliver es tremenda persona. Ayer yo estaba un poquito ansiosa. Y Oliver me dijo, mamá, mamá, calm down. Mamá, let me give you a hug. Y me dio un abrazo. Y yo qué bello. Y mira cómo me transformo. Sí. Pues hasta aquí llegó este video. Gracias por vernos nuevamente. Suscríbanse, denle like, enciende la campanita. Eso es. Y nos vamos a ver en el próximo vlog. Bye. 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 Gracias por ver el video.